Si eres una persona equilibrada, paciente y calculadora, tu estrategia para salir de las deudas es el método Avalancha. Para practicarla, primero tienes que elaborar un listado de tus diferentes deudas y ordenarlas de mayor a menor tasa de interés. El objetivo es pagar los mínimos requeridos de todas ellas. Y a la que te genere mayores intereses, dedícale todo el dinero extra que puedas cada mes hasta saldarla. Y a la que te genere mayores intereses, dedícale todo el dinero extra que puedes adquirir cada mes hasta saldarla. Cuando hayas dejado a cero el saldo pendiente de la primera deuda, utiliza tu presupuesto extra de cada mes para cubrir la siguiente en la lista. La eficacia de la Avalancha radica en las tasas de interés, que en la mayoría de los préstamos suponen una parte importante de los pagos mensuales. Cuanto más alta es la tasa, mayor es la cantidad de dinero que se dedica a cubrir los costos del interés. Con este método, ahorrarás dinero al evitar que las cuentas con los intereses más altos sigan engrosando tu deuda indefinidamente.